Andas muy volado, ya es hora de dormirnos, ándale, ándale, ya duérmete, ándale, ya ándale, ya ándale, ya te nació, tienes que dormirte, ándale. Estás bien loco, oyes, volado, estás arremedando a tu mamá, ay qué hermoso, ay esa carita bella. Oyes, vámonos a dormir ya, qué cariño tienes, mira nada más. Ay, se vino. Ya tengo sueño, ándale. Vámonos a dormir ya, hijo. Ya es hora, ya es hora, volado. Vámonos ya, ándale, sí, sí. Ay, cómo estás chula, bebé. Ay, papito, emojo. Ay, las cejitas, mira nada más esas cejitas bellas que tienes. Ay, ay, la carita, ay la carita. Sí, papá. Vámonos ya a dormir. Ay, qué hermoso. ¿Quién cumplió siete meses, siete meses, siete semanas ayer? Este perrito, sí, este perrito chiquito. Ay, sí, sí, sí. Vámonos ya. Bye. Bye.